Mi nombre es Mitzi y voy a tocar Deseos de Cosas Imposibles de la Oreja de Van Gogh. Las ideas que buscan su fin, igual que el poeta que decide trabajar en un bancón, sería posible que yo en el peor de los casos, le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, y haciendo que firme es llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse, me callo porque ha ganado la razón al corazón, pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan sola a ti. Pero igual que el mendigo que crece y no es un escaparate, igual que una flor resignada de coro, un despacho elegante, prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Me callo porque ha ganado la razón al corazón, pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse, me callo porque ha ganado la razón al corazón, pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré, en silencio te amaré, en silencio pensaré tan solo en ti.